Bueno, ahora mi querido Williman, vamos a presentar el éxito de Elvira y su banda El Maderero vs. el tema de moda Fidelina de Oliver Song en Leticia Arara, frontera Perú, Colombia y Brasil Vamos con este gran éxito, El Maderero vs. Fidelina, márquelo Williman El Maderero Ay, 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 Maderero, ya está listo tu caoba Ay, 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 Maderero, ya está listo el chihuahua Pues Irrena te ha quitado, coditito tu bolaina Pues Irrena te ha llevado, coditito tus tablones Ay, 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 Maderero, así caes y levantas Ay, 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 Maderero, así caes y levantas Pues Irrena te ha llevado, coditito tu lucuna Pues Irrena te ha llevado, coditito tu chihuahuaco Ya no llores más Ya no llores más, ya no sufra más Ya no llores, Maderero Ya no sufra más, ya no llores más Ya no llores, caobero Dicen que venían ya hasta la guía En un bote hueco hueco Caían veinte mil de caoba Para cerrar el bolonese Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Muy avanzada la noche Iban cerca de la boca Pero llegando a la vuelta Nos estaban esperando Era la gente de Irrena Que los tenían chequeado Fui avanzada la noche Iban cerca de la boca Pero llegando a la vuelta Los estaban esperando Era la gente de Irrena Que los tenían chequeado Y se formó la balacera Cuando intentaron jugarse La chalupa de Irrena Se vio volar a por el aire Por ti lo siento, mi hermano Porque yo sé trabajar Fidelina, Fidelina Me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que me amaba De verdad, de verdad A veces le hago falta A veces le hago falta A veces le hago falta Ay, 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 ay A veces ella en sufría Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Me mandó a llamar Fidelina, Fidelina Me iré donde ella Fidelina, Fidelina Ella dice que me amaba Ella dice que me amaba De verdad, de verdad Vamos con el estilo Fidelina, Fidelina Tuma, 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 Chama, Nukiu Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Tú mancha kakata kaa Fidelina, Fidelina Tuma cha wa cha wu Fidelina, Fidelina Guantanhuay, huanchuide, huantanhuay, huanchuide Guantanhuay